¡Papel de china de colores y papel metálico! Haz esta sencilla idea para regalar en un cumpleaños. Personaliza y decora globos para tus amigas. Consigue papel de china de colores y papel metálico, globos transparentes número 12, un embudo u objeto similar y tijeras. Primero elige los colores que quieres usar y con las tijeras corta cuadritos pequeños. Te recomiendo utilizar papel de china de colores y papel metálico para envolver regalos. Para que sea más fácil meter los papelitos, usaremos un embudo o el cuello de una botella de plástico y luego ve llenando con poquitos papelitos. Ten cuidado de no llenar demasiado, el globo debe de quedar ligero para que pueda volar. Ahora vea que lo inflen con helio, puede ser una tienda de regalos o papelería, y pide ayuda para que te digan si está demasiado pesado. Recuerda que poner demasiados papelitos va a hacer que el globo no vuele. Ahora que ya están inflados, puedes escribir mensajes, una cartita y hasta hacer dibujos con marcadores permanentes metálicos o normales. ¡Listo! Acompaña con un cupcake y tu regalo está completo. También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me ¡Gracias! ¡Gracias!